¿Qué les pasa, eh? Un asunto súper confidencial, maniwis. Acaba... Acaba de llegar... Y... ¡Esto! ¡Asunto! ¡Ay, no le digan que a Catúa Chismosa! ¡Ay, licenciada Leti! Eh, miren. Yo la invito para que mejor, pues, usted entre y... Y vea en su oficina la sorpresita que le espera. ¡Qué salvaje! No, de nada. ¿Qué hace aquí? Pues la estoy esperando. ¿Y se puede saber para qué? ¿Para qué va a ser? Para que me entregue la presidencia. Ay, Ariel, no, por favor. Ay, no. Es que es muy chistoso que me pida la presidencia. No tiene otro chiste tan bueno como ese. ¿Es la hora del payasito o qué? Pues parece. ¿También fue broma su renuncia en la última junta que tuvimos? No. No, no, Ariel. Pero usted está muy atrasadito de noticias. Ah. No creo. Porque la última noticia es que el comité aceptó que yo, Ariel Villarroel, me haga cargo de esta presidencia. No, pero hay otra noticia mucho más reciente, sí. Y es que Aldo Domenzaín compró la deuda de conceptos y ahora es el único acreedor de la empresa. Sí. Sí, sí, ya lo sé. Por eso necesitamos en la presidencia a alguien calificado, preparado y que pueda manejar esta situación. Sí, y por supuesto esa persona es usted. ¿Acaso hay otro? No. Por eso le estoy pidiendo que en este momento, de la manera más atenta, lárguese de mi oficina. Ay, pues la mala noticia para ustedes es que si tenemos a Ariel como presidente, pues yo me convierto automáticamente en su asistente personal. Usted cambia como una veleta, ¿eh? Hace un momento era una luminaria del espectáculo y ahora es asistente de presidente. Hazme por favor. No, 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 no. Son las dos cosas, ¿eh? Y pues esas son las vueltas que da la vida. Alguien nos favorece. Ya entendí. En realidad, la Oxy va a ser asistente de una luminaria del espectáculo. Sí, la mandadera. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, lo que sea, no les hagas caso, chiquita. Gracias, representante. De nada, representada. Pero ahorita no te necesito, ¿eh? ¿Cómo? Si hace rato... Hace rato no tenía el cargo que tengo ahora. A menos que sea un cargo de conciencia. Soy asistente personal del nuevo presidente Ariel Villarroel. ¿Qué? ¿Dónde está Leti? Presidencia con don Ariel. ¿Y Fernando Mandiola? Con don Omar en su oficina. Así que a trabajar, a trabajar. Esclavas. Mire, Ariel. No dudo para nada que usted sería el mejor presidente del mundo. Pero tendríamos que informarle por lo menos a don Fernando, ¿no? ¿Fernando? Fernando es un inútil que se ha desgastado en tonterías. Perdió voz y voto en esta empresa. Bueno, ya sabe cómo es él. Se divierte con la vida en lugar de verla como una carga amarga. Ah, qué bien lo conoce. La vida no es divertida. Uno tiene que ser responsable. En lugar de estar cometiendo tantas tonterías. Como lo hicieron ustedes. Ay, don Ariel. Ahora entiendo. ¿Qué entiende? Su terrible resentimiento. Don Ariel es clarísimo. Usted siempre ha querido ser presidente de conceptos, pero no lo ha logrado y debe de ser, pues, muy doloroso resignarse a ser usted. Ay, Leti. Usted me puede decir lo que quiera. Pero usted nunca va a dejar de ser... La fea. La economista. Que solo provoca... Lástima. La fea. La economista. Y es mejor que se ubique. Usted se cree dueña de conceptos. Y solo es una empleada más. Yo puedo tener muchos defectos. Pero soy el dueño. ¿Entiende? Soy el... Dueño. Por supuesto que entiendo. Qué bueno. Épale, épale. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿O qué? ¿Quién te invitó a la fiesta? No estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es lo que debía hacer hace mucho. Encargarme de la presidencia de mi empresa. Bueno, tú, tú, tú. Este ya enloqueció. Este ya enloqueció. La caída de niño ya hizo efecto permanente. No tiene ningún derecho, Ariel, de estar aquí. Ya hablé con el comité y tengo toda su autorización. Así que, señores, si son tan amables, ¡lárguense de mi oficina! Leti, leti, por favor. Mire, no se rebaje a discutir con él. No vale la pena. No hay que dar batallas inútiles. A usted no la tiraron de chiquita. Así como entró hoy, mañana sale. Punto. Sin necesidad de que hagamos nada. Sí, pero... No, no, no. Leti, por favor, mire, por favor. Dejemos al señor presidente disfrutar de su efímera gloria. ¿Eh? Luego te pongo con plumón. Como no hay plaquita, aquí con plumón le voy a escribir Ariel Villarroel presidente para que estés feliz. Vámonos. Vámonos. Anda, sí, anda. Bienvenido, señor presidente. Ariel Villarroel. Por fin. Don Fernando, muchas gracias por defenderme, pero la verdad es que yo no entiendo a Ariel. Nadie lo entiende, Leti. Ni siquiera él mismo. Desde que nació se les cayó y ahí lo perdimos para siempre. Fernando. Aparte es suficiente y es demasiado. Más bien, primero Aldo sea dueño de la empresa. Es la verdad. Lo siento mucho, es la verdad. Y luego este idiota se cree presidente. Pues, ¿qué pasa? Bueno, don Fernando, la verdad es que nosotros fallamos. Es justo que el... Ey, 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 ey. No fallamos, claro que no. Le debemos esta crisis al idiota de Luigi Lombardi. Si él no se hubiera gastado más de lo debido en la producción, la deuda estaría pagada este mes. Entonces, don compañero Tomás le dio lo que te podía gastar, nada más, y ya se pasó. Pero yo en cuanto lo vea en cuanto... ¡Heló! Por Dios que estoy... ¿Quién soy yo? Ay, está bien, está bien. Ya no lloren, ya estoy aquí. El gran Luigi Lombardi está de regreso. Nada de fotos ni de autógrafos, ¿eh? Estos son a mí, estos son a mí. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Nunca habían visto una celebridad o qué? ¿Qué? ¿Hello? ¡Ay, qué guacas! Te juro. ¡Juro! ¡No, ya! 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 ¡Me horcó! ¡Oiga, me horcó! Sentí que me horcaba aquí, aquí, acá. ¡No lo dije! ¡Cállate! ¿Pero... ¿Pero qué te pasa? No, permiso. Voy a trabajar. ¡Pásale, pásale! Por tu culpa casi perdimos... Bueno, más bien, perdimos conceptos. ¿Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa? Sí, sí, sí. ¿Pero yo qué? Es que usted se gastó más del dinero autorizado en los comerciales y no alcanzamos a cubrir el primer pago de la deuda. ¿Ah? Pero... Bravo, bravo, bravo. Leti, leti, leti. Siempre gastándote, Lana. Más de lo que debes. ¿Qué hace con mi arete? Ay, ¿desde cuántos aretes? No, yo me lo encontré. Yo me lo encontré aquí. Ah, seguramente. Yo creo que cuando estaba jalando a don Fernando se cayó... Seguramente me lo devuelve, por favor. Sí, sí. Sentí que me lloraba. Pero les voy a decir una cosa. Como aquí, como siempre, no reconocen mi talento y siempre están escatimando, pues yo me voy. Renuncio a tanta fealdad y a tanta codería. Así que, excuse me. Luis, por favor. Y nada. No me detengan, me voy. Excuse me. Tiene que lo que se vaya. Pero ya. A ver si es cierto, ¿eh? Puras amenazas, amenazas y nada. Vayan. Ah, ya.